hola espero que se encuentren todos muy bien les doy la bienvenida a mi rincón perfumístico hablemos de perfumes en el vídeo del día de hoy les traigo el tema mis perfumes terminados en el año 2021 como ustedes saben iniciando este año yo me hice dos metas referente a los perfumes la número uno fue pues terminar algunos perfumitos de mi colección y en otro vídeo les traeré la segunda resolución de año nuevo pero por este vídeo pues me siento súper complacida y me doy una palmadita porque pude lograr algunos perfumes y bueno eso es lo que les voy a compartir el día de hoy así que vamos sin más y bueno traigo varios y la mayoría son de celebridad y uno de catálogo que terminé así que bueno vamos a comenzar con el número uno pues es sofía de sofía vergara ustedes van a decir ay pero no te lo terminaste ahí dejaste un poco de líquido también tengo una explicación para ello bueno pues yo decidí dejarles un un asientito al a los perfumes porque los los quiero dejar de referencia por si me llego a topar con algún aroma que yo lo encuentre similar poderles traer esa información y también ustedes saben que no voy a estar comprando de nuevo estos perfumes yo soy de las que pienso que el mundo del perfume es súper súper inmenso que nunca vamos a terminar de conocer los aromas así que yo prefiero invertir en nuevos aromas que en perfumes que yo ya conozco así me gusten pues si eso es lo que yo he querido hacer o he venido haciendo por lo por el transcurso de mi vida que es muy rara vez que yo repito perfume prefiero seguir explorando conociendo y pues es la razón por la cual les he dejado un poco de líquido porque ya no voy a adquirir estos perfumitos y tampoco los voy a desechar voy a guardar las botellas en una cajita en un lugar seguro para poderlas tener de referencia en el futuro si me topo otro aroma similar o parecido y bueno hablemos un poquito de sofía vergara en muchas personas la comparan con coco mademoiselle en lo personal yo la pude y la siento muy parecida a la vida es bella de lancome así que si ustedes no tienen para comprarse un perfume de diseñador su mejor opción para invertir es en sofía vergara tiene excelente duración fijación proyección se comporta con un un aroma moderno algo masificado o sea algo que vas a poder encontrar fácilmente pues en alguna línea de alta gama y pues miren la botella es súper elegante lujosa vale mucho la pena esta fragancia así que esta es mi primera opción otra de celebridad pues es jessica simpson signature de jessica simpson la mayoría de sus aromas son muy seguros para comprar con excepción que quizás pudiera ser algo muy extraño el fancy love me parece pero de ahí en más este súper juvenil afrutado dulce algo ligerito este si es unas tres horas en piel de lo que yo he probado de jessica simpson este es el que se comporta más ligerito pero también son aromas ya un poco también en lo que anda de moda en tendencia que puedes encontrar en un perfume de diseñador y bueno vamos con el siguiente que es fancy de jessica simpson este es el más elogiado en youtube es el más dulce para las que les gustan las fragancias dulces diabéticos pues este es un dulce con flor de naranjo con excelente duración fijación y proyección también si ustedes no tienen para invertir en algo de diseñador pues fancy es una muy buena opción para esa tendencia dulce gourmet que anda en el momento vamos con otro que va a ser de jennifer lópez y bueno jaylax de jennifer lópez este es un amaderado con un toque de piña ácido también este con excelente duración fijación y proyección no es nada dulce este es un amaderado frutal ácido porque tiene un toque de piña que la verdad la piña yo no se la siento tanto más más que todos sus maderas es lo que más se presentaba en mi piel excelente duración fijación y pues proyección también un excelente perfume de celebridad y bueno vamos con otro este es de paris hilton y es el ken ken de paris hilton también otra fragancia súper súper juvenil dulce diabética este es un algodón de azúcar muy muy juvenil yo lo pude comparar con insolence de gourmet por esto atalcado que tiene así que para mí cuando yo probé insolence de gourmet que lo encontré por ahí en una tienda y lo pude probar a mí me recordó el ken ken de paris hilton así que si ustedes quieren algo así atalcado dulce como insolence de gourmet o gourmet pues a ken ken de paris hilton y bueno vamos con otro de celebridad y es el de rihanna rebel fleur de rihanna también este es un aroma algo potente con una notita de coco amaderada dulce excelente perfume también fuertecito para hacer de celebridad se comporta muy muy bien este perfume así que va un poquito en la tendencia o en en la potencia de lo que pudiera ser en john news de mugler pero este es más un poquito más tropical por esa nota de coco así que también excelente perfume y vamos con otro perfumito que de los que les voy a mostrar este es mi favorito también es de tommy bahamas tommy bahamas for her se llama este sí tommy bahamas for her a este sí le dejé un poquitín porque lo quiero cuidar un poquito ya no lo voy a volver a comprar para seguir explorando nuevos aromas y este es también dulce con praliné frutal super rico esta fragancia también muy juvenil pues que les puedo decir juvenil dulce es eso super cómoda super segura nada invasiva y pues un excelente perfumito en mi opinión también tiene excelente fijación proyección así que ese es otro y de catálogo solamente pude terminar uno bueno no terminar también le dejé un poquitín y es el limari seduction esto es lo que le dejé a limari seduction porque les vuelvo y les repito ya no voy a volver a comprar no soy de tener repuesto sobre repuesto no para mí es mejor comprar otro aroma conocer explorar seguir explorando porque imagínense si me la paso comprando repuestos pues nunca voy a nunca voy a avanzar de ahí me voy a quedar estancada con los mismos aromas así que es por eso que les he dejado un poquito como ustedes saben yo colecciono la línea de abón por la trayectoria que tiene esta compañía especialmente es una compañía de más de 135 años así que pues en eeuu fue la primera compañía que que independizó a las mujeres o sea que fue la primera en en que las mujeres se hicieran independientes no manejarán sus propios negocios etcétera etcétera lo que vemos ahora de catálogo así que por esa historia de abono ustedes saben que me encanta pues la historia la era victoriana y todo eso así que es por eso que colecciono pues abono y esta es una fragancia dulce también un poco juvenil frutal y bueno pues estos son los perfumitos terminados de este año que fueron 246 y 8 que ya no voy a volver a adquirir estaba pensando adquirir el que en que él porque este perfumito le encanta a mi esposo mi esposo es de fragancias frutales dulces así que pero voy a estar viendo ojalá y me tope por ahí con un aroma similar en otra línea para también poderse las compartir a ustedes y bueno pues eso fue todo por el vídeo del día de hoy como les digo estoy muy contenta de que pude lograr esto pues ese es el propósito no de comprar tienes que usarlo darles el uso disfrutarlos y para mí era muy importante como que terminar algunos disfrutarlos darles el uso del dinero invertido para poder seguir pues en este mundo perfumístico así que pues estoy contenta de haber sacado algunos de mi colección espero el año que viene si Dios nos presta la vida y la salud pues seguir con la misma ahora sí que con el mismo plan de seguir terminando claro yo les había dicho que el perfume que terminara perfume que podía reemplazar así que imagínense pudiera reemplazar ocho perfumes fácilmente pero ya veremos el año que viene tengo más adelante les compartiré mi lista de deseos ya tengo unos en mira que quería adquirirlos este año no los adquirí y eso se los voy a traer en el siguiente videíto así que espero que les haya gustado este tema si fue así regalenme un like dejenme sus comentarios suscríbanse compartan mis vídeos y nos vemos pues para la próxima que tengan un excelente día hasta luego